¡Vámonos! Un grupo de personas que se identificó como miembros de la Junta Autónoma de Autoridades, liderado por Julio Zampaya, secuestró también a la regidora Katia Manigual. Doctor, ¿qué se va a hacer en esta situación? Bueno, nosotros estamos llegando a una mesa de diálogo el día de mañana a las 4 de la tarde con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura, la PCM. El alcalde fue llevado a la comunidad 7 de junio para obligarlo a que firme un documento para levantar la medida de lucha organizada por la Asociación de Indígenas, que el último martes tomó control de dos embarcaciones de crudo y retuvo a sus tripulantes. Se produjo un enfrentamiento con la comunidad indígena y el alcalde fue liberado. Un trabajador de la empresa Petrotal también fue retenido por horas en medio de un ambiente de tensión en torno al lote 95 operado por Petrotal. La Asociación de Indígenas Aidecobab se mantiene en pie de lucha para obtener la administración de un fondo otorgado por Petrotal para proyectos sociales que asciende a 30 millones de soles.